Interpol y Europol trabajan juntos contra las redes de inmigración ilegal. Reunidos en un foro organizado en Lyon, ambas organizaciones anunciaron el lanzamiento de la Operación Hydra para luchar contra las redes de tráfico de inmigrantes. El secretario general de Interpol, Jürgen Stock, explica la rapidez con la que evoluciona ese negocio criminal. Vemos que las rutas cambian rápidamente. Los grupos criminales, por ejemplo, utilizan mucho las modernas tecnologías de comunicación y las redes sociales. Así que necesitamos compartir la información a nivel mundial. Este éxodo de refugiados hacia Europa Occidental no tiene precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Cada día entre 800 y 900 personas cruzan la frontera austríaca de camino a Alemania y Suecia, destino final de muchos inmigrantes. Se trata de mafias que actúan en un ámbito cada vez más internacional, según el coronel Tasgern. Es un problema muy grave y peligroso porque cada vez hay más gente, sobre todo de Bulgaria, Rumanía y otros países, que deciden dedicarse al tráfico de inmigrantes. Estas mafias ponen la vida de esas personas en peligro al sobrecargar los camiones. Este verano aparecieron 71 personas muertas asfixiadas en un camión abandonado en una autopista en Austria. La tragedia conmocionó a la opinión pública, pero las cosas no han cambiado. Quizá no me crean, pero hace dos semanas rescatamos a tres personas escondidas en un depósito de un camión. Estaban casi asfixiadas. Eso fue hace solo dos semanas en Viena. Tras el negocio del tráfico de personas hay beneficios multimillonarios. Según el secretario general de Interpol, ese dinero fomenta posteriormente la corrupción, el blanqueo de capitales y otras actividades criminales.